Hola, soy Carlos Pérez, coreógrafo de R.O.P. y los quiero invitar a todos a disfrutar de la coreografía del tema Éxito de este verano 2018 Yo te quiero dar, así que todos, ¡a bailar! Yo quiero darte amor De una y mil maneras Soy lo que tu cuerpo merece Mi pasión por ti crece y crece Quiero entrar en cada rincón De a poquito como un ladrón Y robarte el alma y las ganas Y hacer una fiesta en tu cama Tengo un corazón Que vive por ti al acecho Yo no sé lo que me has hecho Pero yo te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar Y sé que a ti te pasa lo mismo que me quieres dar Por arriba Por abajo Esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo No, no me digas que tú quieres Que nos quedemos quietos No Te juro que me pones en aprietos Si tu cuerpo me pide castigo Esta noche no somos amigos Esta noche somos dos amantes Esta noche quiero darte un corazón Que vive por ti al acecho Yo no sé lo que me has hecho Pero yo te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar Y sé que a ti te pasa lo mismo que me quieres dar Por arriba Por abajo Esta noche se prendió la rumba Esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo No, no, no me digas que tú quieres que nos quedemos quietos No, no, no te juro que me pones en aprietos Si tu cuerpo me pide castigo Esta noche no, no me digas que tú quieres que me pones en aprietos Esta noche no somos amigos Esta noche somos dos amantes Esta noche quiero darte un corazón Por arriba Por abajo Esta noche se prendió la rumba Yo te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar Y sé que a ti te pasa lo mismo que me quieres dar Por arriba Por arriba Por abajo Esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo Por arriba Por abajo Esta noche se prendió la rumba Esta vida lo que es un relajo Yo te quiero dar Yo te quiero dar Y sé que a ti te pasa lo mismo Oh 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 Gracias.